¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me gustaría que me acompañes a pintar esta carita de esta servilleta. Es una servilleta de una niña vestida como abejita. Y bueno, vamos a comenzar. Recuerda que lo primero es colocar un plástico por la parte de abajo para evitar que se pinte lo que está abajo. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo tono va a ser? Vamos a estar utilizando el tono amarillo piel. Recuerda que voy a estar utilizando la marca Acrylex. Como tono para sombra voy a estar utilizando el color caramelo. Recuerda que es de la marca Acrylex. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!